Hola queridos amigos de YouTube, uff, le acabo de dar un micrófono, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro capítulo más de Resident Evil 3 Remake Vamos a continuar con la historia y bueno, no vamos a dar muchas vueltas hoy porque tengo ganas, tengo muchísimas ganas de continuar y ver qué aventuras nos esperan en el hospital con Carlos Oliveira Recordarán que dejamos a Jill en una de las camas del hospital porque Jill está infectada, así que nosotros tendremos que ir a buscar una posible cura para ella Disculpen que si después no se escuchan perros o si se escucha algo medio extraño, es que justo a la hora que yo voy a grabar en este momento el vecino se pone a hacer ruido y no sé qué mierda Pero bueno, pobrecita Jill que está agonizando, tranquila Jill, tranquila, te rescataremos, a ver cómo estamos Tenemos munición, tenemos bastante de esta, de pistola estamos más o menos, pero tampoco es como que estemos tan mal Y después tenemos adentro, yo me tendría, no, me tengo que llevar nada porque tengo esto, no, estamos bien, estamos bien, así como estamos Ok, perfecto, vamos a salir de acá, vamos a ver con qué misterios nos encontramos Ok, perfecto, está en el laboratorio, qué laboratorio vaya uno a saber Lo que me da un poquito de miedito es que, no tenemos mapa de este lugar, no, así tenemos mapa Es que muy posiblemente hayan, esto no es lo que me preocupa Lo que me preocupa son los putos zombies, los putos zombies, escúchame, los putos hunters Que ya sabemos todos, por el trailer, que van a venir acá Ok, uno abajo Ok ¿Qué pasa si lo hago yo ahora? Ok, 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 ok No, 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 la verdad que no tengo nada de tiempo para ustedes, señores Ok, ya este yo lo hago así Ok, con mucho cuidadito, vamos a hacer esto Vamos a venir por acá, sé que nos olvidamos de una plantita ahí, pero de momento voy a pasar Voy a estar seguro, vamos a seguir inspeccionando Mirá, ahí tenemos como una especie de cajón, de baúl Acá tenemos otro, mirá Pero este necesita ganzúa y Carlos no tiene ganzúas Ojo, que estoy escuchando constantemente, mirá, está cargosa Que se piensa que anda por su casa Y que se puede andar paseando de acá para allá Pues no, amiga mía, pues no Ok Vamos ahí Cuidado Cuidado Último Perfecto, bien Muerto Con mucho cuidado, con mucho pero mucho cuidado A ver, a ver, a ver Por acá que tenemos Tenemos eso ahí, pero yo no sé cómo ingresar todavía Ok, vamos ahí tranquilo Vamos ahí tranquilo No nos vamos a desesperar Mirá, acá un Mr. Charlie Para casita Vamos a entrar acá Bienvenido a la oficina del Dr. Nathan El lugar Por favor, exprese el motivo de su visita Ok, grabadora Ok, esta grabadora seguramente tendremos que colocarla ahí Pero antes de hacer eso quiero seguir inspeccionando Mirá, acá tenemos una planta Quiero seguir inspeccionando el lugar Ok Yo no sé si acá usar No, no son tantos No son tantos O sea, sí son cuatro Ok, uno menos Prima Ahí está Disculpen si me quedo callado No, pero si le di Pero si le di Disculpen si me quedo callado en ese momento Es que no quiero Quiero intentar no argar balas acá No por el hecho de que Vaya a arreglar la bala Como decía en el capítulo pasado Ok, se levanta una Sino por el hecho De que si yo erro una bala Me puede pasar lo que me pasó recién Que se me acercan demasiado Y después me pegan un mordis Que este pesado que está golpeando la ventana Ok Vamos Vamos ahí Vamos ahí Ok, esta no está muerta del todo Pero Yo tengo una balita que te va a matar Ok, acá yo no sé Ok Acá tenemos más munición Creo que voy a empezar a usar Del rifle este Ay, tu madre En tanga Tu madre En tanga Me cago en todo Me cagué todo Me cagué todo Hija de puta Hija de puta Me cagué todo Te vas a ir a tu casa Ya, ya, ya Te vas a tu casa Ok, ahí Ahí está Perfecto Nunca O sea Puede ser un poco lógico ¿No? De que un zombie tirado Se puede llegar a levantar Pero no No esperaba que esa justamente Se levantara Ok A mí me da intriga Si yo puedo hacer esto No, no puedo hacer Ok, perfecto Vamos a seguir moviéndonos por acá ¿Cómo estamos? Estamos en atención Tenemos planta verde Y una planta combinada Ok Y acá salimos Ok Hay escaleras por ahí Hay un montonazo de lugares Acá en el hospital Ok, tenemos otra planta Del lado de afuera Me voy a mover por acá A ver qué más hay Esta está cerrada Ok Ok, 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 ok Camino por allá bloqueado Yo tendría que volver igual Están chistosos hoy, ¿no? Este no tiene cabeza Este no tiene cabeza ¿Y por qué se cayó? No tengo ni la menor idea Estoy tenso por los hunters Porque No sé qué tan rudo serán No sé qué tan difíciles serán De matar Y eso Me da miedo Me da miedo Porque aparte Recuerden Había Tuvimos la primera muerte En el capítulo pasado Muchos decían Maxi ya te moriste dos veces No, era la primera vez Que me moría Miren los capítulos pasados Y van a ver Que no me morí En ninguna otra parte Ok Esto lo ponemos por ahí Ahí le damos Le damos ahí Y Ahí Ok, perfecto Bien No sé si estará muerto No está muerto, hijo de puta Ahí está, perfecto Y si me muero una vez más Ahora sí me voy a tener que Tener que peñir Tener que teñir El pelo Perdón, traba lengua Me hice todo ahí Es que esto me pasa Porque estoy nervioso Estoy nervioso Y me pongo estúpido Me pongo así Se me traba Se me lengua la traba Empiezo a hacer cagadas Ojo Un mapa Perfecto Ahora tenemos el mapa Mapa, mapa, mapa Tenemos esta zona en roja Quiere decir que hay Sala de archivos Sala de personal Enfermería Consulta Sala de tratamiento Sábanas Ok Área segura Perfecto Bien Acá nos podemos Reabastecer Munición de esta Acá que tenemos Diario de enfermera 27 de septiembre Se han admitido A más de 20 pacientes Con una enfermedad misteriosa Los pacientes del ala Aislamiento Exhiben necrosis severa Fiebre Delirio grave Y signos de polifagia Posible infección Hemos probado Todos los antisépticos Los análisis de sangre Del ala de investigación Aún no han llegado Volver a preguntar Le han mordido Al doctor John Cuando estaba tratando A uno de sus pacientes Hemos desinfectado La herida Pero la fiebre No baja Nada funciona Funciona Mientras tanto En el ala de pacientes Externos Reina la anarquía Los pacientes Deliran Y cada vez Son más violentos Hemos llamado El personal Que estaba de descanso Estamos a tope Tenemos que contener Este desastre Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god A ver Por acá nada más Mira acá tenemos Munición Perfecto Hora de administrar Sí Hora de administrar Un poquito Todo esto Porque Se me está llenando Esto lo vamos a dejar Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Esto me lo llevo Porque Lo necesitaré Solamente 8 de munición De pistola Así que voy a empezar A usar esto Que tenemos bastante Vamos a volver A salir acá Entonces Nosotros Vinimos por ahí O vinimos por acá No Por acá no vinimos Por acá no vinimos Por acá no vinimos O sea que Vinimos por ahí A ver Vamos a inspeccionar acá Ay Mucha sangrecita Mucha sangrecita Mira Ya hay garros Listo Es que acá se viene Es que acá se viene Chicos Se viene el puto Hunter De los huevos Ok A ver Parece que está muerto Por acá Que tenemos Munición Más munición De rifle Nos están hinchando A munición Espero que eso No signifique Que los hunters Aguantan mucho Ok Muerta también Y acá tenemos Otra nota Dice Diario de enfermera 29 de septiembre Lo hemos intentado Juro por dios Que lo hemos intentado Pero no hay nada Que hacer El caos es incontenible Las víctimas no paran De llegar Se mueren Aquí Y la infección Se extiende Antes de que nosotros Podamos hacer nada Así que Nos hemos rendido Los que no estamos infectados Nos hemos apostado Aquí dentro Oímos los gritos De ayuda y afuera Los alaridos Pero ninguno de nosotros Va a salir Porque sería nuestro final No puedo creer Que hayamos abandonado A nuestros pacientes Es el peor pecado Imaginable para una enfermera No puedo dejar de temblar Pero quiero vivir Quiero vivir 9pm Hemos oído un helicóptero Volando por encima nuestro Y nos hemos abrazado Mientras llorábamos Pensábamos que era El equipo de rescate Pero el sonido Empezó a ser distante Y ahora lo único que oímos Es el gemido de los muertos Y el grito silencioso De nuestros corazones Estamos al borde De la locura Ok Doctor John Ariana Miranda Dakota Siento mucho saberos fallados Algo se acerca Ayudad Ayudad Ayudadme Ok Acá tenemos otro de estos Seguramente Jill Después podrá venir acá Supongo, ¿no? Ok Necesita llave Y acá tenemos otra nota Circular de la administración Reglas de las tarjetas ID La tarjeta ID No puede sacarse del hospital Bajo ninguna circunstancia Por seguridad Todos los empleados Deberán almacenar Su tarjeta ID En su taquilla personal Antes de volver a casa Gracias La dirección 20 de septiembre Chave del vestuario Extraviada Se ha extraviado una llave Del vestuario La última persona que la tuvo Dice haberla perdido En alguna parte del patio Hasta que la recuperemos Usen la de repuesto Que hay en la oficina De administración Por favor informen A la dirección Para coger la prestada Cuando termine su turno La dirección 24 de septiembre Ok Entonces Tenemos que encontrar La llave para este sitio Me voy a ir Un poquito Más rápido Ya me cansé De ir con miedo Yo no tengo miedo Maxiel Pro No puede tener miedo A esta situación Con Hunters Así que Si van a venir Hunters Es buen momento Para que se aparezcan Porque tengo Para darle su cariñito Así que Vamos a regresar Sobre nuestros pasos Quiero ver esto Acá hay zona Claro Esto es Zona de personal Y acá Estoy un poco confundido Esto ya No inspeccionamos Esto no Estoy escuchando cosas Este no será El pesado de la ventana No Mira ahí tenemos Algo más Acá tenemos Mira acá tenemos esto Combinación que aún No tenemos Veamos Notas sobre ¿Qué dice? Sobre Una grabación Dakota Creo que sé lo que pasó Con la cinta del doctor B Que faltaba Su ayudante se la llevó Uno de mis pacientes Vio a Bot coger algo De la taquilla En la enfermería Antes de dirigirse A seguridad Intentaré colarme Para echar un vistazo Durante el turno de noche Tú mantén la calma Y sigue haciendo tu trabajo Me da igual Lo importante que sea El doctor B Para la comunidad Este Ese tipo de acoso No está bien Juro que no dejaré Que destruyan las pruebas Es un cerdo Y un gilipollas Y lo voy a llevar A los tribunales Sé valiente Sé fuerte Un amigo Ok Y acá tenemos Esto que no se va a poder abrir Porque necesitamos Hay un montón de cosas ¿Eh? Ok Ok, ok, ok Venimos acá Nice Nice Y nice Ok Este dudo que esté muerto Parece que sí está muerto Y este Este no Ok, hasta ahí nomás Y ahora sí Ahora sí está muerto A ver Este sector ¿Qué tenemos por aquí? Casilleros Otra señorita Pero ¿Cuánta gente hay acá? Está bien Es un hospital Sí, tiene que haber mucha gente Ok Tiene lógica Tiene lógica para mí Te vas a casita Plantitas Ah Mira Justo El último cuchillazo Menos mal que se lo di Porque pensé que estaba muerto Ok Este Te vas a levantar Parece que no O de momento no Porque estos son así Parece que no se levantan Y de repente Cuando volvés a pasar Más munición Te pegan el salto Ok Acá me di la vuelta Solamente para esto A ver, mapa Ajá Enfermería Acá adentro Es la enfermería No Esta es la consulta La enfermería es esto Claro Acá me sale en rojo Porque tenemos La La cosa aquella Que está ahí Eso está cerrado Así que voy a tener que regresar Por acá Ok Lo que me sorprende Es que haya tantos lugares Para inspeccionar Apa A ver Ok Y acá saltamos al patio Claro Y acá tendría que estar La tarjeta, ¿no? Debería haber una tarjeta Por aquí ¿Qué tenemos acá? Ajá Sí puedo saltar por allá Más planta Cómo está el inventario Y está medio lleno Mirá Esto lo puedo hacer Un poquito así Perfecto La llave Perfecto Tenemos la llave Y acá podemos pasar Para adentro Ah, pero no puedo regresar Para allá, ¿no? O sí puedo A ver No No puedo volver Para aquel sector O sea, puedo saltar De allá para acá Pero de acá para allá No hay algo Me olvidé ahí Ok, no importa Munición Ah, esta es la puerta Que quise abrir del otro lado Pero no se podía Ahora sí la desbloqueé Por acá no tenemos nada más Y a ver Acá estamos En este sector A ver Me tengo que familiarizar un poco Estoy un poquito perdido Sé que acá ya estuvimos Acá está lo del zombie pesado De la ventana Acá tenemos otro lugar Para poner la tarjeta Vamos a regresar un poquito Porque quiero ver Qué más nos Hayamos olvidado Ok, entrada de emergencia Veamos, veamos Por acá se ve Que inspeccioné bastante bien Tenemos Esto de acá A ver, si yo hago esto No lo puedo usar No Ok, y si yo hago esto ahora Examinar No me deja A ver Y así No No, no se puede Su voz no está registrada Ábrete sésamo Ok Quiero regresar a donde estaban Los zombies esos Porque esa parte La tuve que pasar Media rápido Y tal vez me olvidé Algo importante Mirá, ahí tenemos eso A ver acá Acá era Sí, acá era Mirá Ok Al piso Al piso he dicho Perfecto Ok, claro Teníamos la planta azul Cuchillito en mano Este está vivo Ok Ahí está Y ahora quiero ver este No, este parece que no Y este parece que está muerto Ok Esto Vamos a caminarlo con esto Parecía una planta azul No parecía una planta Capaz que por azul Por el que le está dando La luz esa Ok Y por acá nada A ver Mapa Este lugar ya está Y por acá Podíamos pasar Sí, mira A ver Nada por aquí Hello Claro, acá volvemos al principio ¿No? Acá está Acá tendría que estar Jill Sí, ahí está Jill Entonces Este sector Acá dice que tenemos algo Acá dice que nos estamos olvidando algo Acá Acá tenemos la munición Y ahora Este sector No Sigue habiendo algo Ok, perfecto Este era lo que me faltaba Ahora sí Sí, ahora está toda esta área Sin objetos para agarrar Así que voy a volver Voy a dejar el spray Y continuamos para ver Qué cositas más Esconde este hospital Ok Esta puerta Que también necesita O llave O ganzúa Panfleto del hospital Spencer Bienvenidos al hospital Spencer El corazón de la medicina En Raccoon City A la vanguardia De la ciencia El hospital Spencer Fue diseñado meticulosamente Por la fundación Spencer Para servir como columna vertebral Del cuidado médico En la región Además de la última tecnología Para el ala de pacientes externos Y la espaciosa ala de pacientes internos Disponemos de una de las más extensas áreas De investigación En las cuales conducimos pruebas clínicas Para nuevas soluciones Que podrían cambiar la historia De la medicina No solo en los Estados Unidos Sino en el mundo entero Si Algo cambiaste No la medicina Pero si algo cambiaste Amigo Spencer Me voy a sacar la capucha esta Porque Me está dando un calor Que Entre todos los nervios Entre la tensión que genera Estar caminando por acá Sin saber Qué maldita cosa te puede salir Me está dando mucho calor Ok Acá tenemos otra nota Diario de enfermera 25 de septiembre Cada día traen más pacientes Con esa enfermedad misteriosa Los sedantes no pueden con su delirio Así que tenemos que ponerlos Ponerles camisa de fuerza Y moverlos Al ala de aislamiento El problema es que El ala de aislamiento Está rebosado de pacientes El director Nos ha ordenado Admitir sin cargos A quien quiera Que tengan los síntomas Pero Que espera que hagamos Desearles suerte No tenemos ninguna cura para ellos Y eso No es lo que me molesta Cuando estos pacientes mueren No los recogen Los de la morgue Como es habitual Nos han dicho Que necesitan De un servicio especial Para prevenir que la enfermedad Se extienda Pero a mi No me cuadra Miranda vio a uno de esos tipos Transportando uno de los cuerpos Por la puerta prohibida Anoche ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Claro Se lo están llevando Para la parte del laboratorio Y la enfermera esta Está sospechando todo Pero no sabe Que muy posiblemente Acá abajo Haya un laboratorio Ok Vamos a dirigirnos Hacia la puerta Hacia la puerta Que necesita la llave Que creo que es el único lugar En este momento Donde puedo acceder Ok Se me puso el loguito De guardando Mucho ojo Mucho cuidado Ok Mira justo Acabo de ver esto Perfecto Tengo miedo Ya me empezó a dar miedo De vuelta Ya me empezó a dar miedo De vuelta Hello ¿Dónde era lo de la llave? Acá Recto Parece que es en la enfermedad Creo que es acá recto Vamos a comprobarlo ¿Puedo pasar por ahí abajo? Por aquí no No puedo pasar por ahí Mira hay un huequito Justo para que podamos pasar Pero bueno Hay mucha sangre Así que está bien Que no pasemos Carlos Está bien Te lo comprendo Te respeto Acá tenemos La puertita Ok Ingresamos la llave La llave tal vez No la tengamos que volver a usar Efectivamente Si la quiero Descartar Para no perder el espacio Y ingresamos acá Ajá Y acá Es un bonito vestuario Pero ¿Qué hago yo acá? Ahí tenemos varias taquillas A ver Vamos a empezar por el ¡Me cago en tu madre! Pelado choto Pelado malvado Pelado de mierda Hijo de puta Hijo de puta Ok Está muerto Por suerte Más vale que no me salgan Más pelados raros Tarjeta idea Perfecto Listo Con esto podemos acceder A mínimo dos puertas Creo recordar Que había Una granada Ahí hay un sombrero Unas botas Y acá no hay nada más Ok Perfecto Entonces este sector Ya está despejado Vamos a ver Oh shit Ahí viene Ahí viene el desgraciado What the fuck Carlitos amigo Carlitos amigo Que es un depredador Ya se está saboreando El desgraciado Ok Oh A casa A casa maricón A casa No te metas con Carlos Olivera Ok Ahí A casa de vuelta Ok Carga Carlos Necesito que cargues Que cargues Que cargues La puta madre No se hablar Ok No es tan difícil Pero si son muy resistentes Requieren de muchas balas Para ser bajados Y no va a ser el primero No 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 Van a venir más Van a venir más Pero le pusimos unas piñas Ahí a lo Chris A lo Chris Redfield Ok Por ahí no puedo pasar Vamos a venir por este sector A ver Vamos a ver Que teníamos por acá Creo que acá teníamos la puerta Para abrir con tarjeta Creo Ahí Si mira Ahí tenemos una puerta Para abrir con tarjeta Todavía no tenemos la contraseña De esto Creo Si no Antes de irme Para cualquier lado Voy a mirar Todos los documentos A ver si encuentro Alguno que diga La contraseña Oh shit Oh shit What the fuck Están sacadísimos Están sacadísimos Estos locos Ok Vamos a venir acá Encima tenemos que entrar ahí ¿No? Claro que sí Claro que sí No 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 Tranquila amiguita Tranquila Ok 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 No pasa nada No pasa nada Porque yo tengo cura todavía Tengo cura Pasa que yo no le quería disparar Por el hecho de que no quería Que los hunters Se percataran De que estoy acá Porque yo no sabía Si estaban ahí al costado Pero no Está la puerta cerrada Ok Acá tenemos otro de estos Para abrir A ver Vamos a seguir viendo Por este sector Una planta roja Ok No tenemos plantas verdes Estoy escuchando a otro Doctor Doctor anal Usted se me va para allá Cuchillo Ok Sale Morite Morite No seas así de forro No seas así de forro No seas así de forro O sea ¿Cuánto le tengo que dar? Estos zombies están durísimos Están durísimos Como una piedra Ok Pistola A un tirito A un puto tirito Ok Esto lo podemos desbloquear Y vamos a ver Que tenemos acá De este lado Antes de ir por allá Que sabemos que allá Están los hunters Ok Ese es el otro sector Y por acá Tenemos más munición Por acá Ah En este sector No estuvimos ya Ah claro Estuvimos pero Ahora desbloqueamos Esa puerta Claro Ahora vamos a volver A bajar Pero Vamos a hacer una estrategia Hello Hello Maddofaka Ahí está Perfecto Ahí lo tienes Ok Ok Muertos los dos Perfecto Bien Nice Nice Esa granada Me gustó Me agradó Me agradó Ok Acá tenemos algo Más munición Por acá nada Y cinta del cassette Claro Con esto yo ahora Lo puedo combinar Con esto Y ahora si podemos Reproducir la voz del doctor Para poder ingresar Al otro sector Ok Por acá parece que no hay nada más Vamos a echar un vistazo Con esto Enfermería Si Dice que hay algo más Ah no Me estaba confundiendo De sector El otro sector Era el que salía En rojo Este sector Está en celeste Acá en En sábanas Acá si dice Que tenemos algo más Que creo que era La taquilla esta Que no podíamos abrir Si efectivamente Ahora lo que yo quiero hacer Es saltar por la ventana Para ir a agarrar Creo que nos había quedado algo Eh ¿Dónde era la ventana? Acá Ojo que escucho uno No sé si está acá abajo No sé si estaba acá abajo O estaba ahí arriba Ok Ah pero me trajo Acá No me deja pasar Para allá Me cagó Me cagó Porque yo tendría que haber Saltado por una de las ventanas Que están de aquel lado Ok no importa Ahora vamos a hacer eso Lo que yo quiero hacer Es encontrar las demás puertas Para abrirlas con la tarjeta Apa 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 Espera Espera Relajando la raja chicos Relajando la raja Bueno yo no tengo tiempo Para ustedes amiguitos eh Ok Perfecto Plantita Ahora si puedo hacer La combination con esta Acá tenemos esto Que no podemos agarrar Y esto de al exterior Seguramente no podremos pasar Para allá Ok Todos machucados Y ahora podemos Colocar esto En su respectivo lugar Ok Abrimos Hello ¿Hay alguien ahí? Ok vamos a ver Munición de pistola Perfecto La munición Esto está cargado Acá tenemos Más munición Mucha munición Y acá que tenemos Oh shit Todo lo que nos están Oh me cago en todo ¿Qué va a venir? Un batallón Un batallón de hunters O como va la onda acá Y esto es solo para esto nomás Si Al parecer si Ok vamos a continuar A seguir abriendo de más puertas Me falta la puerta La del doctor Y creo que había una más Con tarjeta así Hijo de puta Ah hijo de puta Hijo de puta Ok No 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 Para el otro lado Carlos Para el otro lado Querido amigo Fuck Fuck Fucking shit Fucking shit Ok Se me vas de acá Ese hunter se acaba de llevar Mi dignidad Mi pelo Todo Ok gente Esto ya es personal Esto ya es personal ¿Dónde estás puto? ¿Dónde estás? Vení acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muestra la cara Desgraciado Muestra la puta cara Muestra la puta cara Dale Vení Vení a por mí Vení a por mí Pero con la cara destapada Cochino Ok Nos vamos a mover otra vez Cargamos esto Dale dale Vení 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 Acércate viejo Acércate Vamos vamos ¿Qué te pasa loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te? ¿Qué? Uf Bueno 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 Tranquilo 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 Lo traemos acá Y lo reventamos ahí Ay puto de mierda Puto de mierda Puto 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 Cochino desgraciado Ay Bueno Yo y mis apuestas de mierda Me toca cumplir gente No esperaba que muriese De las maneras más tontas A ver yo creo que En esta es la que salto Claro en esta vuelvo para allá Yo pensaba Bueno Si pasa me matará Me matará ¿Esto qué es? Puñadora táctica Ok 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 A ver Oh Oh shit Oh shit Si 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 Me gusta Me gusta Eh Y de aquel lado ¿Cómo entro? De aquel lado Tendría que saltar de una ventana Allá arriba No lo sé No lo sé Veamos un cachito del mapa Y allá hay otra ventana Mira Para saltar ahí Agarrar eso Que tengo unas ganas De ver Que mierda es Pero bueno Como les decía Yo esperaba que me mate Nemesis No No Bueno un hunter Si podía ser Pero la puta Que me mataron Los zombies en la anterior Pero bueno chicos No sé si para mañana No creo que para mañana Porque como el tema este Del coronavirus Y todo Se dificulta un poco La salida Y la compra de las cosas Pero en cuanto pueda Vamos a ver si Tal vez En lo posible Para el último capítulo Ya bueno Me toca Me toca cumplir Me tengo que teñir Otra vez el pelo Primeramente por Mr. X Vayan poniendo en los comentarios Que color les gusta Yo me lo teñiría Del mismo color Pero si ustedes quieren Otro color Y me parece interesante Elijo otro color Así que empiecen a poner Ahí en los comentarios Que color De que color Quieren que me teñe el pelo Y bueno De acá a unos días Vamos a ver si lo hacemos Ojo que acabo de encontrar A Mr. Charlie En la basurita Pim Pa casita Justo Justo Menos mal que estaba callado Y sin hablar Porque si no No lo hubiese encontrado Claro Acá ya vinimos Todo lo que quiero saber Es que hacían los documentos En tu oficina ¿Con quién te crees que hablas? What the fuck? Soy el maldito Nazaniel Bard Soy el mejor biólogo Que has conocido Maldita inútil Diplomada en enfermería Pues claro Que tengo contactos Ahí arriba Por supuesto Que los militares Me consultan Sobre proyectos Que tú nunca ¿Qué? Ay no alcancé A terminar de escuchar Bueno En fin Desbloqueamos Este sector Munición Ahí tenemos una planta Doctor No me digas Que es el doctor Bard Tyrell Bard está muerto Le han disparado Mierda ¿Y la vacuna? La estoy buscando Pues busca bien Habrá un ordenador ¿No? Sí Pero ahora Invitación al banquete Escucha algo Querido doctor Brad Es un placer Invitarle Invitarle cordialmente Al banquete Que se celebra El 10 de septiembre En el hotel central Lugar en el cual Intercambiaremos Opiniones Opiniones Sobre la nueva Zona médica especial De Raccoon City Entre los participantes Se encuentra El alcalde Michael Warren El jefe de policía Brian Irons Y otros miembros Distinguidos De nuestra comunidad Jueves 10 de septiembre Cochino Cochino Pura corrupción El país por completo Los muertos Deborarán Capitol Hill Como si fuera Un tsunami Estás en peligro Sin embargo Siempre ha sido Un buen amigo Así que te voy a ofrecer Una salida Tengo en mi poder Una dosis de la vacuna Contra el virus El santo grial Y no es para mi familia Ni para mis amantes No Greg Es para ti Sé mejor que nadie Que eres el futuro De los Estados Unidos Pero si quieres La mercancía Greg Vas a tener que sacarme De aquí ahora Y sin que Umbrella Lo sepa Contacta con el Pentágono Sé que tienes Los medios Para hacerlo Averigua la manera De enviar Un equipo de rescate Sin involucrar A los VSS Yo te rasco la espalda Y tú me la rascas a mí Lo cual suena muy Casto Después de las fiestas Que nos hemos pegado juntos Date prisa No me queda mucho tiempo Nate Soy el jefe De VRC Nazaniel Pard 29 de septiembre 11 de la noche Sospecho que ya ha llegado Mi hora Espero y rezo Para que esta grabación Saque a la luz La verdad Para así poder limpiar Al menos mi nombre Y mi honor Todo el sufrimiento De Raccoon City Tiene su Origen En el arma biológica Llamada Virus T Mis jefes La corporación Umbrella Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna En mi oficina El resto está almacenado Bajo tierra Pero esos directivos Hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo Sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar Toda evidencia De que el virus Haya existido No soy imbécil Sé que no quieren Que yo Dios Jill lo sabía Y aún así Confió en mí Con un puñet Bueno Este tiene Complejo de Chris Le pega las cosas Y funcionan Ok perfecto Vamos a ver si en este sector Mira me estoy olvidando Munición por acá parece A ver A ver A ver Acá es donde dice El mapa No No En la otra punta Acá O en la otra esquina ¿Dónde carajos está la munición? Ah creo que la estoy viendo Creo o no Acá Acá hay munición de pistola Perfecto Entonces Vamos a Ingresar a ese sector A ver que Que nos encontramos ¿Será la oficina de Daniel? ¿Está aquí? Si Mira Ahí veo algo violeta Vamos a abrir Y acá está la cura Para Jill Muestra de vacuna Ah pero no la puedo llevar Vamos a hacer una cosa Voy a Me echo la planta Me echo la planta Porque estamos Así nos curamos What? Me acabo de echar la planta Y estoy en atención todavía What the fuck Aguanta Aguanta Jill Aguanta 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 Que vamos para allá Ok perfecto Te La tengo Bien Voy para Ten cuidado No se levante señor Cuidado Has visto esta ciudad Será un milagro Si llego allí De una pieza Ok Van a empezar a Yo lo sabía Este lo sabía Perfecto Venga 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 Señor Venga Que yo estoy cansado De ustedes Mirá Voy a recordar a los hunters De por vida De por vida Los voy a recordar A ver Por acá Que tenemos Entrada de emergencias Y el patio Del otro lado Ok Nos quedan varias cosas Por inspeccionar Pero yo pienso Que le vamos a ir A llevar la vacuna A Jill No se si era por acá Ok Acá estamos Acá estamos Acá estamos Jill Tranquila 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 Porque te voy a dar De mi jeringa Quiero la jeringa Para inyectarla Bueno Eso también sonó mal Pero Para que se cure Ustedes entienden No sean puercos Vamos Tiene que funcionar Dios Tyler ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos Los ciudadanos El contagio por la ciudad Ha sido declarado Como incontenible El 1 de octubre Raccoon City Será destruida Por un ataque Con misiles Los ciudadanos Que aún sean capaces De razonar Deberán evacuar De inmediato No es un simulacro Atención a todos Los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente En la ciudad ¿Crees que le importa Al tío Sam? Joder Ya vienen Espera aquí Yo me encargo Mejor que me equipe Parece que hay mucho Por afuera A ver Vamos a llevar Esto 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 ya no nos sirve Esto ya no nos sirve Esto si nos va a servir Me voy a ir bien equipado Bien equipado Bien equipado A ver Entonces Bueno Tampoco como que Que tenga mucho Llevarme esto Y llevarme Una más de esta Ok Vamos a ir con granada En mano Bajaré las persianas Metálicas Cuantos menos puntos De entrada Mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear El sistema de seguridad Del hospital Protégeme Mientras lo hago Ok Son zombies nomás No pueden ser tan difíciles O si ¿O si? Fuck Ok 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 De momento Están entrando Por un solo lugar Ok Estos Ok Este está muerto Recargamos ¿Qué tenemos acá? Detonador 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 Ok Hijo de puta Cochino Ok Mucho cuidado Tengo un detonador Pero para qué Tendré que detonar algo Ok Vamos a dejar Que se acumulen Un poquito Ok Ok Yo pienso que Si tiramos una de estas Nos vamos a liberar De varios No de tantos Como yo esperaba Pero No hay ningún problema Ok Vamos a empezar a matar A estos Ok Ah Perdón 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 Cierto que tenía que cubrirlos A ellos No señor Usted se me va de ahí Usted se me va de ahí Tranqui 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 que estoy acá Ok Tendré que equipar El detonador En algún lado Ok Esto no No WTF Que acabo de apretar Que acabo de apretar Usted se me va Ok Pistola en mano Está muerto Estos no Pau Se me aleja Se me aleja Esa puerta Y usted también Y usted también Se me aleja Ok Tranqui 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 Ahí vamos Perfecto Uy Este se volvió Loquísimo Ahí vamos Recargamos De vuelta Aléjese De la puerta Señor Aléjese Y usted también No me jodas Uff Busca el interruptor Tiene que estar cerca 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 A ver No me jodas 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 Bruto cochino Ok Recarga 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 Con cuidado Venimos por acá Le damos a esa cosa eléctrica Al hunter Recarga Recarga Carlos Ah Hijo de puta Hijo de puta No 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 Me gruñas Ok Vamos a hacer esto Vamos a curarnos ahí Vamos a equipar esto Y A tu casa Ok Ahora yo tengo que ir A este Perfecto Recargo Hijo de puta Hijo de puta Dejame en paz Cochino Dejame Ya metí en los huevos llenos Y todos tus primos Usted también Usted no va a entrar Váyase para allá Váyase para allá Cochino Ok Recargamos Ahí está Siguen entrando los cochinos Ok Interruptor Dice Interruptor Decía recién Vamos Vamos Uh De estos cochinos No me vengas A joder ahora Ay No la vi No la vi Tu madre Tu madre Tu madre Ok Otro Otro Más Fucking shit Fucking shit Fucking shit Fucking shit Ok Ahí Agarramos Agarramos esto No ahora No ahora Tiramos esto por ahí A ver Interruptor Listo Interruptor Cositas interesantes Esto me viene de lujo Agarramos esto Equipo esto Por ahí Ok Está muerto Agarramos Perfecto Recargamos Recargamos Aquel que está más cerca De la puerta Nice Bien Bien Se cerró que yo Perfecto 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 Acá no me olvido nada ¿No? Uh Se metieron igual Uh Se metieron igual No 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 Fucking shit Carlos Quintan No Puedas derribar Esa columna Con el explosivo Ok Vamos ahí Pi 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 Colocamos esto Ahí vamos A casa señores Me los limpié de una Ok Entren Entren Vengan Vengan Hay más de donde salió eso ¿O no? Oh No No hay más chicos No entren porque no hay más Ok Pero tengo de estos Si aguantar me dijeron Aguantar es lo que voy a hacer Ahora pistola Pistola Porque soy un crack Bien hecho Trabajo completado Necesitamos un héroe Se ve Ni de coña Pero se acabó Voy para allá Ok ok Intensa la mierda Pero divertida Muy divertida La vacuna funciona Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura Gana tiempo Está como una cabra Guaddi el negro se me fue Gracias a Dios Estás bien Se ha acabado La ciudad Está a salvo Pesadilla Pesadilla Cien por ciento Dispárame Gil Es el único Fudo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos El ataque con misiles Sobre Raccoon City Será dentro de unas horas La carga está diseñada Para erradicar Toda materia biológica No sobrevivirán Si se quedan 1 de octubre Repito No No puede ser Todo este tiempo Pasó lo de Leon Y ahora vamos con Gil Chicos Volvemos a la señorita Van Landa Y hay muchos lugares Para abrir Pero el capítulo de hoy Se termina Por aquí mismito Vamos a sobreescribir Estos datos Que ya son viejos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón La verdad Muy emocionante Todo con Carlos Ahí a los puñetazos Me hizo acordar mucho Chris Por eso me gustó muchísimo Pero bueno Ya tenemos que cumplir La promesa Me morí dos veces En la serie Espero que sean Las únicas dos veces Así que bueno Como les digo No creo que para mañana Ya tenga el pelo teñido Pero voy a intentar Que para el último capítulo Traerlo de algún color Así que empiecen a comentar Colores ahí abajo Para ver algún color Que me guste Y si no Me lo vuelvo a tener De gris Como lo tenía antes Así que bueno chicos Si les gustó este video Agradezco un montón Eso que le dejes ese Mandito arriba Que lo puedas compartir Con tus amigos Que me sigas en mis redes sociales Los links están acá abajo En la descripción Junto con mi canal principal Y por último Si no estás suscrito Activa la campanita Para enterarte De cuando subo El próximo video Y suscríbete Muy importante Piensen a suscribirse Así a full Para motivarme A que traigamos videos Muy seguidos Como hicimos en este tiempo Que la verdad Sabrán muchos Que no acostumbro Subir día tras día Pero bueno Está tan emocionante Esto que no puedo Dejar sin subirlo Así que chicos Muchísimas gracias Por ver hasta acá Un saludo para ustedes Chao Chao